La gratitud es la memoria del corazón, decía Jean-Baptiste Macié. Y con esta frase de gratitud, hoy te damos un abrazo de bienvenida a este nuevo aguacero de amor. Dios te bendiga grandemente. Gracias. Gracias a ti que extienden los aguaceros. Sí, a ti. Gracias a ti que tienes un grupo y vas extendiendo los aguaceros a través de YouTube, a través de Telegram, a través de los grupos que tienes en WhatsApp, a través de Spreaker. Gracias. Gracias por ser gente del camino, por levantar allí tu mano y decir, soy gente del camino. Te bendecimos con toda nuestra gratitud. Gracias. Gracias por suscribirte en YouTube, que allí vamos creciendo y vamos siendo un aguacero y queremos que no escampe. Bendiciones y más bendiciones para ti. Sí, para ti son esas bendiciones. Gracias. Gracias. Fíjate lo que dice la palabra. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud. Fíjate bien las personas que tú conoces agradecidas. ¿Cómo son? Si te das cuenta, las personas agradecidas suelen ser un tanto más felices que las que no lo son. ¿Por qué? Porque es que no se puede ser agradecido y estar preocupado al mismo tiempo. Las personas agradecidas suelen estar menos estresadas. Entonces hoy quiero aprovechar esto de la gratitud para agradecer a todas las personas que nos apoyaron en nuestro viaje junto con mi amada esposa por la Florida. La iglesia CBI, quien nos invitó para hacer la apuesta de nuestra, este no es el final de nuestra obra. Tuvimos un tiempo maravilloso. Gracias, gracias, gracias por sus brazos de amor. Lo mismo en la Florida. Fue un inmenso privilegio para nosotros estar allí presentándonos en frente de la Asociación de Ministros del Sur de la Florida. Qué inmenso honor. Gracias a todos, todos los que hicieron posible este viaje. Gracias a nuestro equipo, a Laurita Dávila, que hace parte de la gente del camino y allí se encarga en Estados Unidos de todos los eventos. Gracias a Viaje Chapinero, nuestro hermano Gerardo Duque. Su compañía organizó, como siempre, con la excelencia que le caracteriza este viaje. Dios los bendiga. Y gracias a todos y cada uno de los que nos apoyan, a la gente del camino, aquí, a nuestra familia. Gracias, gracias a todos. Y hoy hablamos de la gratitud, ¿te parece? Hablamos de la gratitud. Y hablando de la gratitud, ¿sabes? Alguna vez mi padre, muchos de ustedes lo saben, manejaba un taxi. Desde muchos, muchos, muchos años atrás manejaba un taxi. Yo lo veía que incluso en esa calurosa barranquilla, él se ponía una corbata e iba al aeropuerto a hacer sus carreras. Él lo tomó como un trabajo que hacía con toda la excelencia del caso. Y alguna vez, uno de los pasajeros dejó una cartera, un maletín, una suerte de maletín que tenía una cartera allí. Y él corrió después que vio que esta persona se bajó y el maletín quedó allí, llegó a casa y se dio cuenta que habían dejado esto. Él fue más exactamente a almorzar. Y después tomó el maletín y fue corriendo hasta una parte afuera de Barranquilla, donde esta persona se había quedado y él había dejado a esta persona allí. En la noche le pregunté, papi, ¿cómo te fue? Y tuvo pocas palabras. Me dijo, bien, bien. No me explicó mucho. Mi papá era un hombre de pocas palabras. ¿Cuánto me hubiera gustado salir a mi papá? Y entonces después supe a través de mi mamá que me contó que él había quedado un poco triste porque esta persona lo miró como diciendo usted a lo mejor se quería robar mi billetera, mi cartera. Y mi papá le dijo, bueno, aquí está, la encontré. Y lo que quería mi padre en última era una palabra de gratitud. Ni siquiera quería una recompensa, sino una palabra de gratitud. Y muchas veces un gracias hace la diferencia cuando cuando demostramos la gratitud. Es el arte de recibir con gentileza, de demostrar aprecio por cualquier acto bondadoso, grande o pequeño. Porque todos, todos, no nos mintamos, sentimos la necesidad de gratitud cuando hacemos una buena acción. Entonces hoy, qué bueno es poder recordar esto. Y lo primero que hay que recordar es la gratitud con Dios cada día. Alguien me decía, sabes, Moisés, desde hace mucho tiempo, yo no empiezo el día con confesiones, no empiezo el día con peticiones. Entonces, ¿cómo lo comienza? Digo, empiezo el día con gratitud. Empiezo el día dándole gracias a Dios por aquella cosa buena. Fíjate bien que habla, den gracias a Dios en todo, no por todo. Porque muchas veces hay situaciones que tú no quieres dar gracias, porque son situaciones difíciles. Pero en toda situación sí puedes dar gracias. En las dolorosas que nos sirven para crecer y en las buenas que nos sirven para recordar realmente de quién vienen las cosas. Hoy es tiempo de recordar, tal vez, las personas que han hecho algo maravilloso por ti, pequeño, grande. ¿A quién le debes gracias? Muchas veces se nos olvida la gente que nos ha ayudado en la vida. Y pasan los años y no recordamos, porque a veces se mete allí el olvido. Y el olvido nos lleva a no recordar esas personas que han hecho algo importante en nuestra vida. Y empezando por Dios. ¿Qué ha hecho Dios que hoy tengas que agradecer? Hoy es tiempo de recordar, de mirar, de agradecerle al Padre Celestial tantas cosas. Yo hoy le agradezco el milagro que ha tenido, que tuvo con mi amada esposa. El milagro que tuvo con mi hijo. El milagro de cada día de poderme levantar y decir, hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Hoy te agradezco por este nuevo día, Señor. Y hoy, ¿te parece si le agradecemos? Por los pequeños detalles. Por las pequeñas cosas que son las que no se pueden comprar con dinero. Hoy dile, Padre Santo, yo te doy gracias. ¿Por qué tienes que darle gracias a Dios? Hoy allí dile, gracias por mi hijo, gracias por mi familia. Gracias por la bendición de la comida. Gracias por la bendición de poder respirar. Gracias por la bendición de hoy amanecí un poco mejor si estás enfermo. Hoy amanecí con la opción y la posibilidad de recuperarme. Hoy amanecí con un día más, Señor, que tú me regalas. Y tú haces nuevas las misericordias cada día. Hoy te doy gracias en todo, Padre Santo. En todo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén. Soy Moisés Angulo y Dios te dice, yo estoy contigo con este aguacero de amor. Que tengas un día maravilloso. Gracias. Amén.